Yo siempre los he apoyado a ellos en lo que ellos realmente quieren ser músicos. En principio, pues era solo una banda ahí, entre hermanos y copitas, ¿sí, amigos? Sí, se fue acumulando poco a poco, poco a poco, hasta que llegó el día que fue una vara totalmente intolerable y yo les dije, madre, ¿saben qué? Y se acabó. Y francamente, no, no me sentía justo. Parecía que Papi y Daniel jugaban un poco de vivos. Como le digo, siempre hay sus roces y sus cosas raras. Es que esa banda marcó mi vida para siempre. Papi, la mascota oficial de la selección de Costa Rica. Como en todo el grupo, la gente siempre hay un chichazo como de roces. Los famosos álbumes de Simply. La cena hardcore y punk se marcó demasiado como por ese momento. O sea, casi que podría decir que era como antes de esa bronca con la gente de Simply y después de esa bronca. Mi reacción inicial fue que Papi quería ser famoso. Isaac se cansó un poco de lidiar con el asunto. ¿Qué? Ya basta con él en la cámara, de verdad. Que asumir muchas veces toda la responsabilidad. Tenemos una página de Wikipedia. La definición de la banda era un grupo de amigos y siempre lo van a hacer. X-Radio, por ahí, entrevista, me estaba meciendo, fui para atrás con Tavisilla. Nos quedábamos encerrados en Pérez Cereón con una inundación. Lo simple es que ellos fueron muy ellos, sin importar lo que la gente pensaba. En este momento yo lo veo todo como una experiencia muy rica. Muy rica, de verlos conocido a ellos. Madre, lo acepto. O sea, Madre, Avidán, usted fue el que me decidió tocar duro. Diego escoge Movement Encoach y como que hace un lado a Avidán y que es simple, agarro el lado de Avidán y hace un lado a Diego. Ah, porque ya, Madre, ya estoy cansado, Madre, estoy embotado. Hubo un pleito con un Madre que le rajó el hocico como el niño. Comenzaron a hablar sobre como del straight edge. Madre, Avidán comenzó a hablar, Madre. ¿Qué es eso? Claro, varios proyectos, muchos proyectos. Estamos buscando patrocinio, sea de la Liga, sea de Zapriza, sea el Team Florencia. Papín era un imbécil al principio. Puse todo nostálgico. El Madre, le estaba hablando del ride y el Madre nunca en ningún momento yo le digo, Madre, eso olvidé. Yo creo que me pasó eso. Yo siento que la transición como personas en ellos se dio también a través de mí en ese aspecto. Era un cuarto donde la banda... Sí, Madre, es tan solo que había la banda. Era como una línea de personas. Y el resto fue así. Pero, Madre, era darle donde fuera. En fin, yo le dije, vea, Madre, yo no tengo ningún problema con ustedes, yo no tengo ningún problema con Avidán, Madre. Yo lo único que tengo problemas con lo que dijeron, Madre. O sea, yo ahorita puedo llegar a Avidán, Madre, puedo dar un abrazo y todo relax, Madre. Tres discos oficiales de siempre y el cuarto disco que nunca salió, que está en mi compu. Simple fue la primera banda que vendió música digital. Me pasó una vez, hice una canción y como... Como tres... O sea, no la toqué yo y la inventé y todo y no se la enseñé a nadie. Pasamos muy buenos momentos, experiencias de chivos, increíbles, historias, millones de contar, me imagino. Desde cuando no nos pagaban hasta que ya nos pagaron, organizar conciertos. Fue una etapa muy bonita, digamos. Fue una etapa muy bonita, digamos. Fue una etapa muy bonita, amigos. La생 winter the last night is the last night of the night of the night of the night, Straight to night. Fue una etapa muy bonita. La PlaidFX conscient это cuentera general de los 2 festaos. Fue una etapa muy bonita,vär It White由illac frente a la ideology de bate,